No habrá Superliga. No habrá Superliga, primero, porque hay una voluntad política de los gobiernos de la Unión Europea y de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en diversas resoluciones de defender el modelo actual del deporte de fútbol europeo que incluye el modelo del deporte, el cuyo el fútbol. Por lo tanto, en esa línea está. Yo estuve el otro día en Bruselas dando una charla donde expliqué, y creo que pasará, da lo mismo la resolución que tengamos en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que lo que se buscará será la realidad y mantener el modelo, si no con directivas o normas reglamentarias. La Audiencia Provincial de Madrid, estamos en una... Claro, es que a veces, esto parece los partidos de fútbol, parece que han ganado 7-0. Hace poco, el abogado del Consejo de Europa hizo un informe muy favorable a la línea contraria. Es en una medida cautelar, donde toca superficialmente, como no puede ser de otra forma, la Audiencia Provincial, y revoca la de un juez de primera instancia, y donde habla, pero no es ni mucho menos una resolución superfavorable a la Superliga, ni muchísimo menos. Que luego veremos lo que pasa en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero a mí lo que me preocupa es la voluntad política de los gobiernos y la Unión Europea de mantener el modelo actual, que es muy importante, porque si no, las ligas nacionales, sobre todo esto es lo que me corresponde a mí, las ligas domésticas, que ya van también en Europa, tendremos serio peligro de ser los que somos hoy en día.